Una vez grabada la locución podemos añadir un efecto, por ejemplo una reverb, y podemos escuchar la diferencia que hay. Entre esa pista que tiene la locución con reverb y esta pista que no tiene ningún tipo de efecto. Estas son las canciones elegidas para la audición. Escuchamos de nuevo la que tiene el efecto de reverb. Podemos añadir más efectos, cualquiera de los disponibles. Y también podemos eliminar ese efecto.